Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ah, usted es la que hace el cabrío. Claro. ¿Cuál es? Por eso te voy a quedar a conocida. Sí. ¿Cómo? ¿Ustedes están a ir conociendo gente? No, vaquita. Jalo al pedo. ¿Qué te reí? ¿Viene el vallo delante de ahí? Ya lo quemaste al pobre vallo.